El Mini Stepper Twist con bandas de resistencia y bandas para glúteos es una máquina de ejercicio compacto y eficiente, diseñada para proporcionar un entrenamiento de cuerpo completo en la comodidad de tu hogar. Con una capacidad de peso de 330 libras y características ajustables, este Stepper es ideal para aquellos que buscan mejorar su salud y tonificar su cuerpo de manera efectiva. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. Si estás cansado de hacer ejercicio solo por estar saludable y deseas también estar mejorando la apariencia de tus glúteos, este Mini Stepper Twist es perfecto para ti. Este Stepper es más efectivo que los pasos regulares, ya que cambia tu centro de gravedad en cada paso, involucrando más glúteos y ayudándote a conseguir el trasero de burbuja que deseas. Equipado con el cilindro hidráulico dual más silencioso de la industria, este Stepper garantiza una experiencia de entrenamiento tranquila y sin molestias. Su diseño interior único permite que disfrutes de tu rutina de ejercicio en un entorno silencioso, ideal para usar en cualquier momento del día sin causar interrupciones. El monitor LCD integrado permite rastrear y registrar fácilmente métricas esenciales de entrenamiento como el recuento de pasos, el tiempo de entrenamiento y las calorías quemadas. Estos datos en tiempo real aseguran que tu ejercicio sea eficiente y te permiten ajustar tu rutina para alcanzar tus objetivos de fitness. Construido con una estructura de acero comercial robusto de 1.5 milímetros de grosor, este Mini Stepper ofrece una estabilidad inigualable y puede soportar hasta 300 libras. Esta robustez garantiza que puede usar el Stepper con confianza sabiendo que está diseñado para manejar cargas pesadas sin comprometer la seguridad. Recuerda que si quieres comprar este producto te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. La altura de los pasos se puede personalizar fácilmente con una parilla conveniente. Puedes ajustar la altura a un nivel más bajo para un paso más fácil y prolongado o elevarla para un entrenamiento de mayor intensidad y quema de calorías. Esta flexibilidad te permite adaptar el equipo a tus necesidades específicas de ejercicio. Este Mini Stepper es una herramienta excelente para cualquier rutina de fitness en casa. Con su funcionamiento silencioso, monitor LCD, estructura robusta y altura ajustable, este Stepper te ayudará a alcanzar tus metas de salud y bienestar de manera eficiente y efectiva. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones y clientes que lo han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.